Siete AM enviando al silencio A los que se decía barrer muy bien Pulo y en cero, lavo y saco brillo Terminé, ¿qué hora es? Siete con dieciséis Un millonero, ojalá es dos o tres O en mi galería, yo pintaré Guitarra tocó pejor, me ella no sé Yo cuando empezaré a vivir De cabeza, de ardos y hacer galletas Tanto el macho de pared y algo de ajedrez Alfarería, ventriloquia y penas Estirar, dibujar, portrepar y coser Los libros de negro, si es la que hay que pasar No pintaré algo más, encontraré un lugar Y mi cabello se brillaría, se pilla Pero al final siempre vuelvo a tiempo Yo me pregunto, pregunto, pregunto Lo que cuando empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños están De dónde son, ahí quiero ir Quizá hoy mi madre me permita ya salir ¿Qué tal? Gracias por ver el video.